muy buenas gente soy exos y bienvenidos un vídeo más para mi canal vamos a hacer revisión de cuentas varias cosas que tomar en cuenta todo rimo tenemos bueno de ahora en adelante cualquier revisión de cuenta que se vaya a hacer en la descripción del vídeo encontrarán los knicks o el nick depende de cómo sea porque a veces hablo mucho el comienzo y el vídeo llega a 20 minutos y digo déjame dejarlo aquí eso es lo primero el segundo como en cada vídeo haciendo spam recuerden chicos si quieren un pack de gen x o de biometrías gratis pues para sortearlo necesito que lleguemos a los mil suscriptores claro eso sí podemos hacer algún día un directo porque está tremendo el coronavirus matando y medir la velocidad antes de comenzar a grabar este vídeo porque pensaba que se yo comenzara a grabar hacer un directo de tierra de sombras para dar el bendito cupón que anda por ahí que no quiero que se llegue a vencer sin antes regalarlo pues no pude simplemente el internet o sea la bajada está bien porque están un poquito más de lo que de lo que ha referido sabe lo que tengo contratado pero la subida está como el 80 por no ni al 80 como al 60 por ciento de su capacidad entonces eso me está jodiendo porque para hacer directos necesitas muy buena subida no la bajada vale un poquito pero la subida si entonces está jodido solo no puedo hacer el directo todavía pero imagino que esta situación mejorará algún día ya sea que el cambio de proveedora porque me está tocando las ya saben o porque la avería se solucione ya pueda hacer directos normal o también una tercera opción que es lo del coronavirus acaba y todo el mundo salga en las noches a beber y hacer lo que tengan que hacer y me dejen el internet tranquilo porque es que cuando todo el mundo empieza a usar el internet al mismo tiempo creo que la red empieza a fallar pero ya dicho esto dejen su like si no lo han hecho y obviamente suscríbase si no lo ha hecho porque si quieres poder tener la probabilidad de tener un pack de gen x tienes que estar suscrito y llegar a los mil suscriptores y lo del cupón pues cuando se puede hacer un directo ya sea mañana pasado tras pasado whatever pero algún día será pendientes eso sí porque puede ser cualquier día en el primer momento en el que yo sienta paz así como ahora que no hay ruido ni nada y tenga buen internet pues el comienzo el directo aunque haya una persona en el directo entonces pues esa persona se llevará el cupón obviamente son pendientes al canal y activen la campana para que cuando se ve cuando sube el vídeo se den cuenta después si quieren desactivarla pero para porque para que cuando sube el directo se den cuenta youtube les avise por lo menos así que nada vamos a hacer revisión de cuentas la tenía un poco abandonada perdónenme por intentar traer el corte en contenido variado y no solamente revisión 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 siempre exact trato de hacerle cosas diferentes pero volvemos otra vez a donde todo comenzó la revisión entonces en esta ocasión tendremos a nsl snake de pw unit es creo que el o lo es la segunda preview que la web esa alianza o es la segunda vez que la web review a nsl snake como me la ha pedido tanto y bueno siempre está pendiente de los vídeos pues si ya te hice la review esto va a ser una segunda repasada y por eso también implementar de poner en los knicks en los comentarios en la descripción porque la gente a veces como que se pierde un poco o no ven el vídeo que le corresponde o simplemente ni entran y ya saben pero bueno tenemos a nsl snake un saludo para pw unit no sé si pronuncia bien así o si son gringos ponimos vamos a ver qué tal está la cuenta primero primero como siempre la parte de los cromos como estamos acostumbrados tenemos tres cromos premium este creo que es semi premium y este bueno es bastante útil para comenzar tenemos el de loki este se consigue con el traje mítico de thor ragnarok bastante útil tiene ataque de energía ignorar defensa tiempo de recarga velocidad de ataque daño crítico y todos los ataques tiene un nivel 3 entonces tiene un nivel más o menos bueno está mal el nivel la verdad tiene un nivel malo se recomienda siempre por encima del 44 567 obviamente 7 el máximo entonces por encima del 4 sería lo recomendable pero 3 tampoco es que sea 13 no es 1 eso es lo único que se puede resaltar en las estadísticas base encontramos que este cromo es bastante útil por eso es bastante bueno pero en las estadísticas está bastante bien tiene todos los ataques y es importantísimo y estos dos te pueden salir incluso índice crítico que aquí o el mismo velocidad que es bastante genial para pvp y pv en general eso está bastante bonito por ahora no sería prioridad porque tiene un nivel bajito se puede mejorar perdón se puede mejorar el nivel pero me atoró a todo dios mío déjame beber agua en fin bien tiene un nivel bajito pero puede mejorar y tenemos que siempre tener un nivel por encima de 4 para que las estadísticas base que son estas dos las dos primeras como en todos los cromos estén lo más alto posible bueno es lo importante del cromo en realidad si estas dos estadísticas son buenas ya lo de ahí para abajo eso se puede modificar a tu gusto bueno a lo que te acabe lo que le dé el gusto la gana el juego tenemos este de guardianes de la galaxia la mejor historia sin duda ese es premium totalmente es la única manera de conseguirlo es con cristales comprando las cajas estas de cristales que todo el mundo sabe encontramos en este cromo vida todos los ataques velocidad de ataque resistencia al fuego ataque de energía ataque físico con un nivel 6 tiene muy buen nivel casi al máximo tiene muy buenas estadísticas tiene estos dos aquí y este aquí eso es bestial de hecho es el mejor cromo que tiene sin duda porque bueno no sé en verdad se abran los antes de anticipo me estoy anticipando pero por lo que puedo ver está excelente porque dije que el mejor porque estas tres estadísticas sin duda son súper mega importantes para pvp y si tú cuentas pvp entonces esto está genial y además súmale que te dan estas dos acá que están bastante bien lo único malo es la resistencia al fuego que se hubiese tenido y no a la defensa y pues sería un dios del olimpo no sé si sea posible pero sería todavía más sobre eso está muy bien por ahora este está bien y este está muy bueno entonces no son prioridad vamos a ver qué tal está este de avengers origins de tor tiene ataque de energía y no la defensa tiempo de recarga índice crítico resistencia mental y todos los ataques tiene un nivel 3 así que bueno esta dos estadísticas está un poquito bajito con lo mismo pasa con este solo que éste no se puede dar ese lujo porque no es un cromo premium pero si vamos vemos el cromo objetivamente tiene un tiempo de recarga que eso ayuda mucho índice crítico que bueno y resistencia mental que es una caca pero tiene todos los ataques entonces está bastante bien por ahora tampoco sería prioridad de los tres obviamente ese es el más flojo tenemos este de loki de misión dimensional se consigue misión dimensional muy fácil tiene todos los ataques tiempo de recarga y no las defensa velocidad de movimiento defensa física y ataque físico tiene un nivel 2 o sea que está flojísimo debe de combinar este a muerte yo entiendo que te paraste porque te vio ataque físico y no las defensa pero tienes que combinarlo todavía más o de plano cambiarlo por el de pantera negra que no lo recomiendo porque éste sinceramente mejor que mucho cromo premium porque las dos estadísticas base que son las que puedes controlarle el nivel su combinarlo combinando la muerte pues estas dos estadísticas bases bases base esa dos estadísticas base puede subir todavía más un 3% más por lo menos que sería 11 el tope son las dos mejores estadísticas de todo el juego tiempo de recarga y todos los ataques lo que primero lo primordial en todas las cuentas ya después de otro y una vez defensa ataque de energía ataque físico etcétera son añadidos pero lo más importante sinceramente son estas dos estadísticas ya lo otro son añadidos y obviamente añadidos muy útiles pero es lo principal creo que todo el mundo está de acuerdo en eso entonces este es muy bueno yo lo combinaría para subirlo por lo menos nivel 5 nivel 4 nivel 5 para que tenga mejor nivel aquí y obviamente buscarle aquí que te dé ataque físico y una defensa e índice crítico o daño crítico cualquiera de esos funciona tenemos este nivel 7 no ya me di cuenta que cuando estás revisando la cuenta de alguien no te brilla pero si estás en tu cuenta por ejemplo si te brilla aquí con lucecitas y todo ahora todo el pedo entonces ese está nivel 7 está a nivel máximo tiene ese de lo que se consigue con el traje mítico de loki de thor ragnarok igual que este pero el de loki el este es el de thor y este es el de loki solo tenemos este de loki tiene tiempo de recarga velocidad de ataque e ignora defensa índice de recuperación velocidad de movimiento y todos los ataques te salió excelente de hecho yo diría que perfecto perfecto en el que es en qué sentido en que estos dos de aquí puede salirte mejor como un índice crítico daño crítico pero ignorar defensa de ignorar perdón índice de recuperación no está mal ayuda mucho a tanos a jean gray a deadpool wolverine etcétera personajes básicamente lo que están en el meta del juego y la velocidad de movimiento pues no sería una mala opción para que el personaje sea un poco más rápido tiene el nivel acta el nivel máximo y te da todos los ataques por lo tanto se podría considerar un cromo perfecto porque porque tiene un nivel más alto y las estadísticas y sus estadísticas obviamente estos están a su máxima expresión y esto de aquí pues no son malos entonces son buenos de hecho son muy buenos en poca palabra está perfecto sobre este intocable bloquearlo de alguna manera en resumen que que haría exos bueno este lo combinaría a muerte para que me salga mucho mejor y este quizás pensaría en cambiarlo por el de pantera negra que es premium y se consigue bastante fácil también te puede dar todos los ataques y te puede dar bastante buen tiempo de recarga y otras estadísticas bastante buenas así tendrías cuatro premium y este de lo que es bastante útil es lo que yo haría o si no quieres hacerlo quiere ahorrar de esos 3300 cristales pues este cromo hay que combinarlo todavía más para que te dé un mejor nivel y te dé bueno estadísticas parecidas a esta luego si te estás poniendo goloso y quieres aún más pues también puedes combinar este para que te dé estas mismas estadísticas pero con un nivel 4 nivel 5 o hasta nivel 6 es lo que yo haría la parte de los efectos de los cromos tenemos que siempre resaltar las estadísticas altas como la velocidad de ataque está en 24 por ciento es bastante alto y ya fuera de ahí lo que siempre mencionaba bueno y la vida está un poquito alto está en 13 por ciento bien tenemos en todos los ataques un 39 por ciento ataque físico en 15 ataque de energía en 25 y no la defensa en 27 y tiempo de recarga en 29 el ataque en todos los ataques si ves mi vídeo siempre recomiendo por encima de 30 por ciento mientras más mejor y está en 39 lo le falta un pelito para el 40 lo cual sería excelente el ataque físico ataque de energía e ignorar defensa siempre recomiendo entre 18 y 20 mientras más mejor y lo único que se queda un poquito corto en ese sentido sería el ataque físico que está en 15 y si hace lo que te dije de la pantera negra etcétera subiría todavía más y bajaría un poquito el ataque de energía pero no pero se quedará como en 20 por ciento o algo así y no estaría tampoco tan mal entonces la balanza se va a equilibrar tendrías un 20 de cada uno y más tiempo de recarga quizás etcétera pero ya eso son cosas que uno nunca sabe cómo va a salir no uno puede calcular eso bien entonces el ataque físico se queda un poquito corto pero no tanto está bastante bien veo que tienes casi todas todas las colecciones de cromo lo cual es bastante hardcore el ataque de energía está excelente está en 25 por ciento está bastante bien bastante alto en una defensa está regular o no está bastante decente también de 27 por ciento es bastante alto está bastante bien y el tiempo de recarga como dije entre 27 y 34 entonces en 29 por ciento casi 30 por ciento está bastante bueno también te felicito por tus colecciones de cromos están muy bonitos y tus efectos tampoco están mal están muy bien de hecho vamos a ver qué tal están los personajes como siempre los cuatro primero y si me va por ahí algún otro personaje pues ni modo tenemos en primer lugar a quicksilver tiene el traje mítico con recargabilidad defensa física penetración de defensa todas las defensas y todos los ataques muy bonito todo pero no sé si aquí hay algo mejor que defensa física vida esquiva whatever cualquier cosa es mejor en la parte de la mejora de tipo tiene un puesto tipo 3 en la parte de los isos tiene un fuerza de un cabreado todos los isos despertados y en el que se tiene un pc de regeneración con 17 por ciento de vida y le da un 35 por ciento de los ps máximo combina lo por favor porque en verdad está muy bajito de vida entiendo que para sacar esto es un dolor de huevos pero tiene que subirlo por lo menos 20 por ciento 25 por ciento 28 por ciento algo así no hay trabajito el máximo son 32 literalmente tú lo tiene casi casi un poquito más de la mitad por así decirlo entonces está muy bajito en la parte de la equipación pues quicksilver es un personaje para pvp mayormente se usa mucho para pvp también pero su mayor utilidad es pvp duelo dimensional sobre todo y conquista pues más o menos en la parte de la equipación se le pondría dos de ataque físico dos de esquiva y uno de vida o dos de vida y uno de esquiva dependiendo de lo que te haga falta lo mismo pasaría aquí aquí y aquí eso de ponerle índice crítico y daño crítico lo estás armando como si fuera para pv solo le falta la penetración de defensa pero tiene un pc de pvp entonces no entiendo esto está como contradiciendo y obviamente aunque tenga ese traje mítico el nuevo vale muchísimo la pena pero lo jodido es que tiene todos los trajes entonces bueno está difícil imagino que no imagino que este está mejor si lo tienes a mítico y lo tienes con todo aquí que el otro que el otro lo tendrías desde cero no sé que quizá en los comentarios alguien te ayude en ese sentido pero el otro vale mucho la pena tenemos a panos que nos tiene el traje mítico con velocidad de ataque bastante bien para tanos tiene el puesto tipo 4 en la parte del conjunto tiene ojo de halcón con todos los isos despertados y en la parte del pc tiene un pc de energía con 41 41 y 200 por ciento muy alta las estadísticas muy bien bueno es un tanos para pv obviamente no solamente lo delate el obelisco obviamente el pc perdón no lo no solamente lo delate eso sino también el conjunto de isos que tiene que ojo de halcón si fuera para pvp sería turbo o fuerza de azul cabreado poder de binaria whatever aquí le iría mejor obviamente un pc de regeneración o autoridad si es para pvp para pv obviamente ira o energía igual para este por cierto no lo mencioné se puede usar con regeneración pero le va excelente destrucción creo que el que mejor le va es destrucción regeneración para que sea un poco más tanqui pero destrucción es excelente porque perfora 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 y ya sea saben bueno la parte de la equipación entonces como es para pv obviamente 2 de ataque físico poder ponerle más penetración de defensa si le fácil hace falta que posiblemente no y el resto de índice crítico y daño crítico ahí no se busca ni vida ni esquiva ni nada de eso porque es para hacer daño o sea no no tengo mucho que opinar si es para ponerlo pvp el mejor es fuerza de azul cabreado si le vas a poner un pc de autoridad y poder de binaria si le vas a poner un pc de regeneración el siguiente es apocalips tiene el traje mítico con vida de todos los ataques puesto tipo 2 turbo todos los hizo despertado y un pc de destrucción con el ciento por ciento 180 por ciento aumento del daño pues apocalipsis es un excelente personaje para conquista le va mejor un pc de regeneración para pvp pero el de destrucción no está mal con fuerza de azul cabreado sobre todo por la velocidad de ataque y porque ayuda más no está mal destrucción obviamente no vuelo un poquito y vídeo así te ayuda con un jefe mundial pero me prefiero que tenga regeneración para que sea todavía más toca huevos bueno en la parte de la equipación pues del conjunto de hizo perdón le va mejor fuerza de azul cabreado si le vas a poner este que es destrucción pero si lo vas a poner regeneración como ya dije poder de binaria sería la primera opción la parte de la equipación como es un personaje tanque mayormente para pvp tanque en el sentido de que tiene mucha vida mucha defensa y hace mucho daño pues se le pone 2 de ataque de energía 2 de vida y un último que puede ser mayormente esquiva penetración de defensa lo que haga falta en ese sentido yo le pondría esquiva a todos los personajes sinceramente para pvp porque si esquiva en un ataque eso le da mucha mucha resistencia a mí me ha pasado que peleando jingray contra jingray la que escribe más ataques gana literalmente así que como ya dije jingray tenemos el traje mítico el viejo penetración de defensa defensa de energía cualquier otra cosa mejor puesto tipo 4 fuerza de azul cabreado todos los hisos despertados con un pc de regeneración que tiene un 32,7 y un 35 por ciento de la vida de los ps máximos eso está perfecto obviamente aquí está perfecto y aquí está bastante bueno no sé si es el máximo creo que sí pero está muy hardcore está muy bien le suma mucho de vida lo malo que tiene fuerza del cabrón en vez de poder de binaria cuando salga lo de poder cambiar gratis o perdón gratis no al 50 por ciento lo de cambiar el conjunto de esos te recomiendo al 100% que le busques poder de binaria para que haga esta sinergia con este pc le sube más la vida le sube más la el índice de recuperación y le da un también un escudo de vida entonces escudo más escudo más vida más vida igual a chetadísima entonces te lo recomiendo muchísimo yo lo hice porque por un error fue que cometí que tenía autoridad con fuerza de azul cabreado combiné sin querer el pc y me salió malísimo entonces tuve que ponerle pc de regeneración y le puse poder de binaria y créeme que hace mucha diferencia en pvp obviamente porque ya al quitarle esto que le aumenta un poco el daño le baja un poquito el rendimiento pero en pvp no en pvp se lo duplica me atrevería a decir en la parte de la equipación obviamente dos de ataque de energía dos de vida y uno de esquiva o velocidad de ataque que no le va mal y lo mismo en todos los demás penetración de defensiva y eso tampoco sirve mucho porque incluso ya perfora así que no no es tan obligatorio ahora si te hace falta pues perfecto pero la mía sinceramente y voy a irme a la mía no es que la mía sea la más rota del mundo pero la considero muy buena tiene esto en 30% y no pierde o sea no es relajando no es me imagino que te va igual a ti igual te va igual a ti que a mí pero yo voy aquí y esa esa derrota que tiene ahí fácilmente fui yo peleando manualmente si fue peleando manualmente contra este men que lo busque y lo busque lo busque hasta que me salió y en verdad su jean gray está bastante rota y este men es un dolor de huevos no pierde o sea jean gray en automático peleando contra en duelo dimensional o conquista es una diosa entonces te la recomiendo al 100% con poder de binario ahora donde estaba yo dios mío aquí está y eso jugando lo manual que estoy seguro que perdí por jugarlo manual porque hubiese dejado automático y la máquina es más inteligente que yo te lo aseguro porque que yo es que la no el nuevo traje de verdad yo me recuerdo que yo estaba usando la habilidad número 4 y cuando yo usaba la habilidad número 4 él tiraba la 5 y entonces papá papá me hacía mierda pero el que tenga más esquiva en verdad termina ganando el vídeo se está yendo muy lejos bueno vamos a una repasadita rápida strange o p con pc de autoridad este con pc de regeneración le va bastante bien el nuevo traje este ira este ira este ira con el nuevo traje es un una bestia este pues bastante bueno con un pc de energía el de ira no le va mal porque hace bastante puntaje pero yo le quitaría ese de ira y se lo pondría a este con un nuevo traje y no te vas a arrepentir esta con el nuevo traje es una diosa con pc de energía este es una caca no recomiendo subirlo a nadie este es una diosa con pc de ira esta también con pc de ira pero destrucción sería muy bueno para pvp este con destrucción ayuda bastante en conquista me duele admitirlo pero para eso sirve este con autoridad o destrucción ayuda mucho en conquista energía o ira para pv obviamente este ayuda bastante pero meh este también con autoridad sirve bastante este con regeneración o autoridad ayuda mucho este con energía es muy bueno este con el nuevo traje es una mierda pero por lo menos sirve mejor que este traje con un pc de regeneración y tier 3 es un muy buen personaje para conquista este es bastante útil con un pc de percepción y todo lo demás pues son personajes que no voy a mencionar porque son muchos y están al 70 muchos personajes al 70 muchos personajes subidos a mira tienes tienes a javier por aquí hace un muy buen daño tampoco es que una cosa que tú dices wow cambio el juego totalmente pero es bastante útil está la cuenta de nsl snake como dije si llegada a 20 minutos la primera revisión no puedo seguir porque me da un patatus imagínate hacer otra review de 20 minutos más hacer un vídeo de 40 minutos mínimo un documental por lo tanto lo voy a dejar hasta aquí como ya saben van a ver el bueno no es necesario porque desde que entren al vídeo se supone que ya habrán visto que es nsl snake pero lo voy a dejar igual en la parte de la descripción por si el men no entra en par de días a mi canal yo poder decirle mira en tal vídeo está porque va a ser más fácil eso espero les haya gustado el vídeo no obviamente es una sola revisión no es una revisión pero todo todo el que está aquí porque está haciendo algo pusieron puedo ver qué consejo le doy a esta vez si lo aplicó en mi cuenta qué personas en subir qué personas equipar palabra eso depende ya repito que tengo el cupón ahí espero no se me vaya a vencer voy a ver cuándo hago el directo recuerden llegar a los mil suscriptores para el sorteo del pack ya sabes en equio de biometrías recuerden también que mensualmente hago un sorteo de alijo a inicio de mes como la primera o la segunda semana del mes así que ya por ahí viene la otra increíblemente también eso tenga lo pendiente y cuídense mucho no salgan de su casa lo único que puedo recomendarle porque la única pelón y él es increíble que el único método de combate es no hacer nada entonces esa es la mejor arma que nos han dado y la única arma que ha funcionado por lo tanto no salga si no es obligatorio si no es totalmente necesario cuídate mucho espero que te vaya bien espero que estés bien a ti que estás viendo este vídeo y si no lo estás pues mejorate porque en verdad esto es bastante jodido y es una es algo que hace que en estos tiempos más que más que nunca debemos estar todos unidos yendo a un mismo riel a su mismo camino con un mismo riel son nada chicos esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana para lo del cupón no por joder sino porque por lo desculpa aunque es bastante importante y de verdad en el estilo gamer no tengo otra forma de decirlo efe de verdad por madrid por españa que tienen más de 25 mil casos me dijo c max confirmados de personas con este virus que está jodiendo bastante y quién sabe cuántos muertos eso de verdad lo lamento mucho por españa espero se recuperen de esto y esperemos que no nos afecte tan duro a nosotros que estamos en latinoamérica son nada de verdad muchas gracias otra vez y nos vemos en un próximo vídeo chao chao sorry por decaer así en el ánimo pero es algo bastante jodido así que nada nos vemos chicos chao chao